13 chicos y chicas con discapacidad física, visual, intelectual o con parálisis cerebral, todos menores de 18 años sacrificando sus vacaciones escolares para avanzar en su determinación de convertirse en futuras estrellas. Eso fue la concentración del equipo AXA de promesas de natación que se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad Camilo José Tela de Madrid con un severo plan de trabajo. Sesiones de entrenamiento de mañana y tarde, pruebas físicas y técnicas, y todo ello bien adobado con clases teóricas, sesiones de vídeo, conferencias y reuniones. Ni un minuto de respiro para unos muchachos que tendrán su primer gran reto internacional en el Open de Berlín de agosto, para el que solo serán escogidos los mejores. Y que más largo plazo sueñan con emular en los Juegos de Tokio 2020 los éxitos de Nuria Marqués, Ariadna, Edo María Delgado y Óscar Salguero, que en Río 2016 lograron 6 medallas, 2 oros, 1 plata y 3 bronces, reafirmando la eficacia de este proyecto de futuro. Y que recientemente se ha renovado con la firma del acuerdo para la continuidad del equipo AXA de promesas paralímpicas de natación hasta 2020.